¡Portem, bitch down! Le da sus primeras patadas al balón en un club llamado Andorinha y desde bien pequeñito. Un poquito de sus disparos, sus lanzamientos de falta. No sé si solo lo recordaré yo, pero a mí, cuando vino Cristiano Ronaldo y fichó por el Real Madrid, a mí me daba un miedo terrible decir, madre mía, este tío, balón que pilla, gol que mete, de falta, ¿no? Porque lanzaba verdaderos misiles que asustaban al portero, incluso casi lo llegaba a tumbar, ¿no? Y bueno, pues francamente, no sé dónde cambió todo esto, ¿no? Lo que sí que os digo es que ha metido grandísimos goles de falta y, por supuesto, lo voy a recrear. Bueno, vamos a ver, nos ponemos en situación, son las semifinales de la Champions League del año 2009, que acabaría ganando el Barcelona al Manchester United por dos goles a cero. Pero bueno, antes, en semifinales, el Manchester se enfrentaba al Arsenal y, bueno, era un partido muy difícil y muy duro. Ya estáis viendo los jugadores que jugaban, ¿no? Cés, Walcott por el Arsenal, Rooney, Cristiano Ronaldo, Ferdinand por el Manchester United. Bueno, grandes, grandísimos jugadores, ¿no? Ahora, bueno, pues, poco, poco, pocos quedan en sus respectivos equipos, ¿no? Bueno, le habían hecho una falta a Cristiano Ronaldo, rondaba el minuto 10 y iba a ser el mismo el encargado de lanzarla. Un lanzamiento de falta que estamos hablando de unos 40 metros y que golpearía con su pierna derecha. Ahí tenemos el ejemplo y vamos a dejar el audio original, ¿vale? Que creo que le da como mayor emoción. Vamos a ver el tremendo golazo. ¡Mucho muy duro para Ronaldo a pensarlo! ¡Oh! ¡Absolutamente sensacional! ¡He went through Almunia, beat for pace! ¡Anda Manchester United ha scored twice in a little more than 10 minutos! ¡The goalkeeper's caught! Almunia, we all know, es terrific as well in the first leg. ¡He kept his team in it! ¡I think he gets caught here! ¡I mean, it's a fantastic strike! ¡But I think he should be dealing with that! ¡I think he should be working his feet better getting across and timing that around the post! ¡No se puede retirar de Ronaldo! ¡We know he can strike him! Ahí estaba el portero Almunia, ¿no? El español. Que nada podía hacer contra esos disparos de Cristiano Ronaldo, ¿no? Además, no solo de falta, sino le daba igual. Cogía el balón desde lejísimos y le pegaba como si fuera una falta igual, igual. Y marcaba golazos tremendos, long shot, bestiales, ¿no? Con una potencia increíble y ve el balón. ¿Dónde ha cambiado todo esto, ¿no? Sobre Cristiano Ronaldo. ¿Pensáis que puede ser la edad? ¿Pensáis que puede ser falta de confianza? Porque digo yo que si antes le pegaba con esa velocidad al balón, con esa potencia al balón, pues ahora debería de ser parecido, ¿no? Me gustaría que me dejárais en los comentarios precisamente por qué ese cambio en Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Por qué era el temido Cristiano Ronaldo que golpea al balón con semejante potencia que ya digo, en alguna ocasión le llegó a doblar las manos al portero, ¿no? Del disparo tan potente que iba, ¿no? Aunque no vaya realmente muy colocado, sí que iba muy fuerte, ¿no? Tipo Roberto Carlos, por así decirlo. Y bueno, pues me gustaría que me dijerais por qué pensáis que cambió tanto en ese sentido Cristiano Ronaldo. Ya estáis viendo que lleva más de 25 goles con el Real Madrid en tiros libres. Y la verdad es que, bueno, los números cada vez son peores, ¿no? Temporada tras temporada. Y sigue tirándolas él. Bueno, decirme en los comentarios también, ¿pensáis que Cristiano debería seguir lanzando las faltas? Porque saber, sabe. Y sí es cierto que, bueno, pues que es un poco la comidilla en el sentido de que Messi mete más goles que Cristiano de falta. Bale incluso mete más goles que Cristiano de falta. Y bueno, es cierto, ¿no? Últimamente así es. Pero no siempre fue así, ¿no? Así es que, bueno, ahí dejo esa duda, ese interrogante. ¿Por qué creéis que Cristiano ha cambiado en ese sentido? No creo que un jugador pueda cambiar tanto. Lo dicho, ¿vale? Falta de confianza. Un poco la edad. No tiene la pierna del chute que tenía antes. Ahí lo dejamos, ¿vale? Espero vuestros comentarios. Espero que deis a like, ¿vale? Para que apoyéis esta serie. Y bueno, y haya muchos más Remembering de Gol en el canal. Y nada más. Un saludito, chicos. Nos vemos. Chao, chao. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG. Entra al canal del REM. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero Yoka Bonito. Recate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering de Gol por streaming. Sigo el FIFA. Ren garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas. Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, yao. Es el plaf para el REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.